hola chicos soy skyland strain bienvenidos a gran turismo 7 y hoy vamos a correr en el circuito de le mans de 24 horas yo creo que este es el circuito de carreras de francia no así completo vamos al circuito completo este mes ha salido la película de gran turismo y desbloqueado el coche de la película vamos a medianoche premio por ganar estábamos a este premio muy bien os voy a explicar cómo hice ayer cuando empezó la carrera en 3 2 1 ya muy bien muy bien sí perfecto intentar no de agrapar la curva o si no puede fallar una sistema no puede fallar la que la pala y se puede resbalar no puede fallar la que la pala perdona estoy vamos a vamos a recta larga muy bien muy bien hemos adelantado un alfa romeo así así perfecto así perfecto muy bien Dios, está lejísimo Buah, esta noche Bueno Vamos a intentar adelantarlos Muy bien Perfecto Cogiendo la curva rápida Así es Así hay que hacerlo Muy bien Muy bien Muy bien Frenamos Frenamos Perfecto Perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Muy bien, muy bien, ya estamos cerca del Mazda Tenza, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, sí, cogiendo las curvas, perfecto, perfecto, calculando velocidad, a una velocidad perfecta, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 6 kilómetros, velocidad 6, cambio. Casi acercamos este coche. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adelantamos. Sexto puesto. Procedo. Hay que mejorar este coche, eh. Si hay algo de un día, mejorando el coche. Ganamos Cuidado Muy bien, muy bien Vamos bien Muy bien Cuidado al frenar, vale Hay que ir con cuidado Muy bien Muy bien, muy bien Mejor tiempo Hemos tenido un tiempo de velocidad Muy bien 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 Perfecto Perfecto Vamos Tercero Solo me quieran ellos Para ganar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto 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 Ahora vamos a acercarnos para frenar Se va bonito la noche Intentar suscribir al canal Defender William Vale Vale Y a mí también Porque necesito más suscriptores Espero que me ayude mi canal Muy bien Muy bien Me estamos acercando Vamos a acercarnos mucho La marca Toyota de Japonesa Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Estamos acercando un Lamborghini Qué bien Qué bien Muy bien Un segundo Ahora el coche este por último hay que adelantar en este coche segundo bueno no pasa nada solo una carrera vamos a ver a ver si me ha cortado el cable muy bien vamos a hacer la repetición cada vez duró y firmó mucho mejor muy bien muy bien muy bien qué bien lo he hecho es eso tenía que hacer ustedes cuando cuando jugué cuando tenía este juego vale muy bien no era mal segundo puesto que quedan que quedan segundos bueno, olvidemos de de eso bueno chicos, espero que habéis gustado el vídeo no olvidéis de dar like y suscribiros a mi canal para ayudar, para que me ayuden mi canal, así podrá ayudar mi canal para ganar más suscriptores cuando haga un vídeo por favor da 60.000 likes por favor y espero que tenga 1.000 suscriptores y adiós